¿Qué es la Sociología de la Facultad de Educación y del Programa de Postgrado en Ciencia Ambiental? Donde actualmente dirijo este programa que está vinculado al Instituto de Energía Electrotecnica en esta universidad. Coordeno un grupo de investigación sobre gobernanza ambiental. Soy también editor de una revista que se denomina Ambiente y Sociedad. Una revista que está publicada en los idiomas originales de los autores, portugués, español e inglés. Y que es fácilmente accesible en medios digitales. Mis áreas de investigación son los temas vinculados a la gobernanza del agua. Diferentes temas vinculados con los actores, las prácticas participativas, las lógicas de gestión. Y también el aprendizaje social en los procesos participativos de la gobernanza del agua. En Brasil, más particularmente en la región metropolitana de San Paulo y en otras partes del estado de San Paulo. También trabajo con temas de educación para la sostenibilidad, tanto en el nivel de las instituciones escolares, el sector empresarial y las organizaciones no gubernamentales. Participo de la red Govagua desde su inicio y colaboro directamente buscando capilarizar cada vez más la presencia de la red Govagua en Brasil. Y particularmente junto a los profesores e investigadores en la Universidad de San Paulo. ¿Por qué me intereso por el tema del agua hace varios años? Bueno, porque abre un enorme espacio para una reflexión interdisciplinar. Porque nos permite observar un tema de alta relevancia institucional, política y social. y naturalmente ambiental. Porque el tema del agua nos coloca frente a los desafíos de cuestiones asociadas con la calidad de vida, los derechos humanos, la protección de los espacios naturales, el papel de los diferentes actores, de los diferentes agentes sociales, económicos y gubernamentales. O sea, el tema del agua es extremamente estimulante porque también nos promueve una posibilidad de trabajar de forma interdisciplinar. El diálogo de las ciencias sociales con las ciencias naturales, las ciencias biológicas, las ciencias exactas, las ciencias biofísicas, las ingenierías, la arquitectura y el urbanismo. En fin, un conjunto de formas disciplinares que hacen con que nuestro trabajo se vuelva extremamente atractivo, movilizador. Y también porque trabaja dentro de una perspectiva de aquello que es institucional y no institucional. Cada sociedad tiene sus características. En este encuentro de Water Lab tenemos experiencias de países que tienen mayor o menor institucionalización. Conocemos experiencias de ciudades de mayor o menor porte, de porte metropolitano. Abordamos temas asociados a los desafíos que se colocan para la cuestión del agua. Vinculados al cambio climático, vinculados a los cambios en los regímenes de lluvias. Asociados también a los temas que hacen parte de las regiones metropolitanas, como por ejemplo las islas de calor. El tema del agua también asociado a las desigualdades sociales, planetarias, regiones a las cuales falta agua y que precisa el agua. El agua es casi un instrumento de poder, regiones donde el agua existe pero ha sido extremamente degradado, contaminado, por omisión de las autoridades, por falta de conocimiento de las propias sociedades, por desresponsabilización de la sociedad. Entonces, en este sentido, la red Water Lab tiene un enorme potencial de diseminar junto a un público incalculable, porque en la medida que estás en el sistema digital, todo es una sorpresa del número de personas que leen, de personas que se interesan por los temas, de jóvenes que van a usar el material para sus trabajos de investigación, de grupos comunitarios que se pueden aprovechar estas lecturas para hacer sus documentos, todos sus productos de trabajo, de luchas, de sus combates locales y de la sociedad civil en general, que puede tener en la red Water Lab un agente, un espacio importante de manifestación de sus posiciones, de traer a tona las luchas, las organizaciones, la forma que la sociedad se organiza, la forma que la sociedad presenta su descontentamiento, su indignación, su posición frente a las discriminaciones y también traer a tona los temas asociados a las grandes cuestiones que han generado tantos movimientos que son vinculados con la privatización, con el uso mercantil del agua. O sea, este conjunto de temas y de cuestiones obviamente tiene que ver con la forma como la sociedad se organiza, cómo se desarrollan las políticas públicas, cómo se piensa teórica y metodológicamente el tema del agua y yo enfatizo la discusión sobre la importancia de la interdisciplinaridad, algo que es cada vez más necesario, inclusive la posibilidad de usar cada vez más las medias digitales, la forma de comunicaciones no convencionales, no escritas, a través de la fotografía, a través de los videos, a través de todos los materiales que sirvan como elementos que alimentan las prácticas sociales frente a la cuestión del agua. Gracias. 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 Gracias.